¿Qué le depara el futuro a los partidos emergentes en Honduras? Con estas reformas electorales que tienen tantas cosas, pero con la posición de partidos como por ejemplo lo que dicen diputados de Libertad y Refundación, que los partidos emergentes a los que ellos llaman partidos de maletín, prácticamente deben de desaparecer del mapa político hondureño. Dos distinguidos invitados, el abogado Fernando González de la Alianza Patriótica y Edgardo Elchele Castro, diputado de Libre. A ambos saludo esta tarde. Comienzo contigo, Edgardo. ¿Por qué la posición de ustedes en que deben de desaparecer los partidos emergentes? Gracias, Ramón. Gracias a los amigos de Día Político. Vamos en este momento con mi suplente Ronald Pineda, rumbo a Potrerío, vamos a hacer entrega de ayuda consistente en alimentos. Porque siempre hay que decirlo, ¿qué están haciendo los políticos? ¿O están escondidos? ¿Están en casa? ¿Están metidos? ¿Están en medio de la pandemia? ¿O qué es lo que está pasando? Entonces, quiero decir yo que ya hubo un problema. Ya la ley decía que al no alcanzar determinada cantidad de votos, los partidos ya no emergentes. Si la democracia cristiana tiene más años que libre, la UDA tiene más años que libre, pero son partidos que nunca cuajaron en la opinión pública. Entonces, a mí me parece que ellos lo que deberían de hacer ahorita es una coalición entera para no desaparecer. Es una alternativa que les doy. Porque el caso del partido del general, vea, ya ahorita ya se dividieron, dos diputados ya no están con ellos. Entonces, eso habría que ver qué es lo que está pasando. Y ver si realmente fue una sorpresa en el proceso electoral que se confundieron con la palabra alianza. Y yo lo que digo, yo no estoy en contra de la participación democrática. Estoy a favor de ella. Pero partidos, como le digo, que ya tienen muchos años de existir, ya a estas alturas son partidos que se han dedicado a negociar las credenciales y a negociar en el Congreso de la República sus posiciones personales y no las posiciones del país. Diputado, abogado Fernando, su opinión. Saludos, saludos al honorable diputado Edgardo Castro. Saludos a toda la audiencia de Día Político. En efecto, mire, hay una situación de que no es por generar controversia, pero si, como dice el honorable diputado, si hay personas que se han dedicado a vender lo que son las documentos electorales, es porque hay personas que compran esos documentos electorales, esas credenciales. Se vuelve el mercado persa porque hay un comprador, así como hay un vendedor. Yo creo, ¿y quiénes compran? Los partidos mayoritarios, los partidos grandes. Yo creo que más bien en vez de esto, no se puede secuestrar lo que es la democracia. La democracia tiene que estar ahí palpable. Es más, lo que deben hacer los partidos mayoritarios, honorable diputado, es que ellos mismos sufraguen lo que son sus elecciones primarias e internas, que solo valen 1.600 millones de lempiras. Eso podría ahorrarse para que el pueblo en esta emergencia de COVID-19 pues tenga ese respaldo. Más los 2.000 millones que valen, ¿verdad? Las elecciones generales estamos hablando de 3.600 millones de lempiras que van a salir en el año 2019. Pero remitámonos a los 1.600 millones para complacer a tres partidos políticos. Yo creo que eso no es justo y no es necesario, ¿verdad? En lo que es esta emergencia por pandemia que está viviendo Honduras. Edgardo. Bueno, yo le dijera, abogado, a usted, con todo el respeto que se merece, que por qué solo tres partidos políticos vamos a elecciones. Quiere decir que los votos de los partidos de ustedes quedan como comparsas para los otros partidos políticos. Debería ese día. Todos los partidos tenemos la misma opción en elecciones generales. Por lo tanto, todos deberíamos de hacer elecciones internas. No debe haber una categoría de partido de cuántos militantes tiene. Yo, para mí, todos los partidos deben demostrar cuál es su fuerza. ¿Cuál es su músculo? Todos deberíamos de elecciones internas y ser democráticos y elegir nuestros candidatos a las regidurías, a las alcaldías, a las diputaciones y a la presidencia de la República en procesos electorales internos. Yo entiendo lo de los 1.600 millones. Lo que pasa es que lo que usted viene es muy claro. ¿Cuánto podría costar una lucha armada en Honduras? Veámosle la otra parte. Nosotros creemos en el proceso electoral. Participamos en el proceso electoral. Hay gente dentro de nuestro partido que más cree en un proceso revolucionario armado que en un proceso electoral. Pero nosotros le seguimos apostando en el electoral. A pesar de que nos han robado dos veces las elecciones, seguimos creyendo que las elecciones son el camino más próximo para que no haya derramamiento de sangre y la democracia tiene un costo. Abogado Fernando. Mire, fíjense que Libertad y Refundación, con todo el respeto que le tengo yo a mi amigo Castro, tiene un doble discurso. Porque fue un partido en crecimiento, como dicen ellos, un partido en maletín, que ayudó en el Congreso Nacional al retorno de Manuel Zelaya Rosales. UD ahí estuvo poniendo el pecho, honorable diputado, y no se puede pagar con esa moneda a estos partidos en crecimiento. Han sido la balanza fiel. Han sido la balanza fiel. No de ahorita, diputado, sino de anteriores legislaciones. ¿Verdad? De que han estado ahí, ¿verdad? No voy a negar. Hay partidos que han llegado para conveniencia personal y no de partido y no de nación. Pero eso se puede ir erradicando. Pero no coartarle el derecho, ¿verdad? A los partidos en crecimiento. Ojo, que mucha militancia de libertad y refundación no está conforme y de los, como dice la palabra, de los arrepentidos se va a servir el señor. Cuidado, le sale la venada a careta. Y esos partidos en crecimiento pueden volverse fuertes. Hoy somos, mañana no. Los partidos políticos no son eternos, honorables diputados. Y en este caso, el pueblo hondureño crea lo que va a despertar y va a reflexionar. Pero ¿quiénes nos van a cuidar el voto? Estos tres partidos políticos de Ramón, que tienen un doctorado y una maestría en inflar votos, en hacer fraudes electorales. Tres partidos que de verdad han ceñido la historia de Honduras. ¿Abogado? ¿Usted cree que ha inflado votos, libertad y refundación? En las internas, sí. Y el doctor Castro lo sabe, ¿verdad? Castro lo sabe que aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula se inflaron votos en las internas de libertad y refundación. Nada más no puede, parecían Helio. Y entonces, en estos casos, ¿de qué le sirve a libertad y refundación tener el doble discurso? Ahora le pregunto, ¿le va a convenir a libertad y refundación, digamos, un suponer que yo quiera participar para diputado por Francisco Morazán? ¿Quién me va a contar los votos a mí, honorable diputado? Ustedes tres, ¿le va a convenir a libertad y refundación que este es su servidor, para ser un ejemplo, salga de diputado al soberano Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán? Bien, Edgardo, conteste. Abogado, mire, yo lo que le quiero decir a usted es una cosa. La ley no puede ser ambigua. La ley decía cuánto tenían que haber sacado electoralmente. Y tuvieron que ir en amparo a la Corte Suprema de Justicia para que les dieran otra oportunidad de participar. La ley no debe ser así, señor. No sacaron los votos que la ley dice, tenían que haber desaparecido. Pero fueron a pedir cancha. O sea, tuvieron que ponerse al servicio del partido de gobierno para que les dieran esa oportunidad, porque ellos controlan la fiscalía, la Corte Suprema, controlan el Congreso, controlan todo lo que está por delante, porque estamos viviendo en una dictadura, y usted lo ha dicho, abogado, claro, lo ha dicho. Mire, no es posible que la ley se emita de una manera y que después solo en el caso de nosotros tengamos que cumplirla. Nosotros lo hemos cumplido, y usted sabe, yo reconozco públicamente, porque he aprendido a ser un hombre correcto, que hubieron movimientos, movimientos que inflaron urnas en el proceso electoral interno. Eso yo no lo desconozco. Eso se hizo público. Fue en el departamento de Lloro, en el departamento de Cortés, y en el departamento de Francisco Maral. Eso está claro. Mi movimiento fue uno de los primeros en hacer la denuncia. Pueblo organizado en resistencia. Porque nosotros más bien sufrimos el golpe al intento del partido. Pero eso no me inhabilita de poder decir que los partidos pequeños, o partidos de maletigo, como les quiera además a usted, tenían que haber desaparecido según la ley electoral. ¿Por qué tuvieron que ir a la Corte Suprema de rodillas a pedirle a Job que les diera la oportunidad de seguir en proceso electoral? Esa es mi pregunta. Ok, vamos a ir a ambos. Vamos a ir a la pausa y le responde, por favor, abogado Fernando. Pausa, ya regresamos. Continuamos el día político por TSI. ¿Qué debe de contestar usted, abogado Fernando González? Bueno, a la pregunta del honorable diputado Castro, si existe la facultad legal, como abogado que soy, crea lo que las instancias se tienen que agotar. Dos, libertad y refundación, dígame cuántas papeletas llenó para que seas inscrito en el antiguo Tribunal Supremo Electoral. Ni una papeleta. Eso sale por un convenio internacional. Entonces, vuelvo al doble discurso de libertad y refundación porque al menos Alianza Patriótica presentó alguna vez en su historia documentos fidedignos que el pueblo lo respaldaba. No como libertad y refundación. Es más, libertad y refundación nace por un golpe de Estado. Yo estoy seguro que el general Romeo Vázquez Velázquez aceptó por la Comisión de la Verdad que era un golpe de Estado. Pero no hay una papeleta, no hay un documento inscrito por parte de la voluntad soberana del pueblo por medio de inscripción en el antiguo Tribunal Supremo Electoral que el libertad y refundación fuera inscrito. Entonces, así que no, honorable diputado. Mire, lo que nosotros debemos unirnos porque yo le voy a decir una cosa, yo soy opositor también, honorable diputado. Lo que sí debemos unirnos es para que salga la dictadura para que en realidad Honduras vuelva a nacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y como le digo, con la amistad manifiesta que yo tengo con el honorable diputado Castro que no es de hoy, yo le digo, Honduras va a tener que salir adelante, diputado. Edgardo, Edgardo. Abogado, yo le tengo el mejor de los respetos y los cariños. Pero le voy a recordar a usted. Y ahí hay videos y que me lo ponga el compañero Ramoncito hoy en la noche. Que ese día le hicimos una broma al presidente Zelaya. Nosotros presentamos toda la recomendación de ley que piden para poder inscribir el partido. Ese día le hicimos una broma a Meli, inclusive, porque se cayó de la CIA y le dijeron, es que lo están reposando para un segundo golpe. Eso ocurrió en el Tribunal de Elecciones. Ese día reunimos más de 15 mil personas frente al Tribunal de Elecciones. Más de lo que piden la firma. Y todo fue toda una fiesta. Usted me está hablando del acuerdo de Cartagena. Lo que le habría la posibilidad es que el Tribunal de Elecciones no permitiera la inscripción. Pero nosotros llevamos toda la documentación de todo el país y la puede buscar en el actual Consejo Nacional Electoral. Libre. Tiene. Rebasó casi en 100 mil firmas de lo que se pedía. Puede averiguarlo. Usted, abogado, con todo el respeto que se merece, pero Libre no le debemos ningún favor a ningún dictador ni a ningún partido tradicional. Simplemente extraíamos el acuerdo de Cartagena como una medida porque sabíamos que después de un golpe de Estado podía haber una acción de esas. Y yo sé que usted es un hombre de oposición. Yo he escuchado oposiciones claras. Yo en ese aspecto soy claro. Ahora, que reconoció Romero Vázquez Velázquez que fue un golpe de Estado y cuál fue el motivo por el cual leyeron el golpe de Estado a Mel. Nunca pudieron argumentar el que pasó con Mel Zelaya. Nunca, nunca. A la vez vamos con el tiempo. Es el presidente más investigado en la historia de Honduras, pero nunca le han dicho el motivo de que porque quería una consulta a través de una cuarta urna fue que leyeron el golpe de Estado. Pero nunca hubo un vacinamiento legal para que digan por esto leyeron el golpe de Estado. Edgardo, yo le pregunto a usted, abogado Gonzalo, González, ¿usted cree que con estas reformas electorales que se están discutiendo y que va a ir a la Cámara Legislativa, se están poniendo de acuerdo los partidos grandes en Honduras para hacerlos desaparecer a ustedes como emergentes? No solo desaparecer, es un atentado, es un asalto a lo que es la democracia. Es más, libertad y refundación dentro del seno del Congreso Nacional no está de acuerdo en una segunda vuelta. Claro que no está de acuerdo, no le conviene porque ellos miran una segunda vuelta como un revanchismo. Lo miran en realidad como algo que está en contra de los intereses que pueda tener como partido, ¿verdad? Libertad y refundación haciendo comparsa en este caso con el Partido Nacional. No sé qué se pueden traer entre manos, pero la cuestión de desaparecer partidos emergentes, mire, el pueblo hondureño está cansando, el pueblo hondureño se ha cansado de libre, se ha cansado de libertad y refundación, se ha cansado del Partido Nacional, los partidos emergentes ya dieron una elección allá en El Salvador, ahora puede pasar ese virus de que los partidos puedan crecer. Abogado, está negociando libre y el Partido Nacional, está negociando atrás de la cortina. Honorable diputado, honorable diputado, presente entonces mediante una propuesta en el seno del Congreso Nacional, una segunda vuelta por parte de Libertad y refundación. Está presentada, está presentada, libre presentor, revísenlo Ramoncito, libre presentó lo de la segunda vuelta, presentó lo del voto electrónico, presentó que hubiera nuevo censo electoral, presentó que hubiera nueva tarjeta de identidad, listo, ya no la podemos borrar con el codo, esos documentos están ahí, abogados, que interese por eso, están en el seno del Congreso Nacional, todo lo que Libre solicitó. Bueno, ahorita, ahorita cuando, Ramón vaya, Ramón usted me hablaba ayer, cómo es posible que ni tan siquiera un solo decreto del Partido Libre sea aprobado, cuando el Partido Libre presentó 30 aspectos fundamentales para salir de esta emergencia de la pandemia, pero como no somos parte del negocio, nunca tomaron en cuenta lo nuestro. Pero yo le reitero, al abogado, mire abogado, son grandes las alianzas con Go, que todos los días nuestra gente esté en las redes y en los medios de comunicación pidiendo la salida y el discurso. Entonces, abogado, miremos a ver realmente, ganamos legalmente en el 2013, ganamos legalmente en el 2017 y siempre han puesto otro, como decía la canción de Macario con los liberales y otro fue el presidente. O sea, nosotros hemos ido a la búsqueda, hemos ido a los puntos electorales, pero han puesto a otro porque no conviene poner al Partido Libre. Bien, yo les agradezco mucho porque el tiempo, acá vamos a la segunda pausa, yo les agradezco mucho. Palabras finales, por favor, en 15 segundos cada uno. Abogado González. Gracias por invitarnos, amigo Ramón. En este caso, pues, es de sacar adelante a Honduras. Esas personas que siempre ya tienen como ya un modo de vida, pues, ser político, yo creo que eso es necesario darle un relevo generacional de políticos que sí quieren este país. Vivo Honduras. Edgardo Castro. Bueno, yo les digo a todo el mundo, cuando uno se somete al soberano, ahí vas a ver si es popular o no. Y yo digo una cosa, nuestro partido seguirá sometiéndose al soberano porque creemos en la democracia, le digo abogado González, los partidos que no crecieron y se quedaron bonsai, en esta tendrán que desaparecer. Yo les digo un mensaje claro, si no trabajan, van a desaparecer. Gracias, buenas noches, Ramón. agradezco la participación de ambos, vamos a la pausa. Continuamos en Día Político por TSI, el tema de salud, el incremento de casos positivos en el Distrito Central, ¿cómo lo visualiza el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras? Doctor Marco Moncada, es un gusto tenerlo aquí en Día Político, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, pues, vemos que si la población no marca lo que son las normas de bioseguridad, el usar la mascarilla, el usar el gel, cuando llegue a su casa, el ir a descartar toda la ropa que lleva en un recipiente con jabón o asa de ir a bañarse. Entonces, esto es lo que hace que se descontrole toda esta situación porque una colega de ustedes nos decía y muy cierto, que ahora vemos COVID, no conocemos, no conocemos todavía la estadística de cuántas personas asintomáticas andan en la calle. Me sorprendía un dato que daba una de sus colegas hoy, la doctora Miriam Aguilera, que solo en el Distrito Central se podría alcanzar cifras de 10 mil a 12 mil casos positivos. Así es, pues, y esto va a depender de la población si ustedes están viendo cómo está incrementando todo este número de resultados positivos que se está dando debido a que la misma población no toma en serio pues lo que es el coronavirus. Usan la mascarilla de arito, la usan de llavero, se lo ponen en la barbilla, se la ponen en la frente y algunas hasta andan sin mascarilla. Es a raíz de esto que el gobierno pues ha tomado las medidas de ir. Doctor, ¿usted cree que el incremento de casos en Honduras será por el mal uso de las mascarillas y por no usar las mascarillas? En gran parte ese es uno, el no usar la mascarilla, el que la gente no creía que existía el virus y la otra es la manera como se utiliza la mascarilla, algunas personas se las tocan, no saben cómo que se debe de quitar la parte de los jules, entonces ahí es donde viene la contaminación. Es decir, usted recomienda que la mascarilla en ningún momento se toque y que al momento de quitarse la... La parte de enfrente no se toca, donde se tiene que quitar la mascarilla es por donde está la parte de los jules. Perfecto, en ningún momento si tocan superficies se deben de tocar la mascarilla, doctor. Así es, no se tiene que tocar la mascarilla y si toca superficie pues para eso es el lavado de manos y el uso del jabón gel. Ahora, el tocar la mascarilla en la parte externa es menos impactante o menos propicio de contagios si se toca la mascarilla en su interior. Recuérdese que hay personas que de repente no usan mascarilla y le pueden hablar a uno y ahí es donde viene pues el que la mascarilla evite de que se tenga contacto y si uno toca la mascarilla puede de repente después tiene mañas que se toca la cara, se toca los ojos y es de ahí donde puede la persona contraer el virus. Nos está dando una idea clara la cantidad de pruebas que están saliendo diariamente de los laboratorios de cómo va la pandemia en Honduras principalmente en el distrito central. Bueno, hasta este momento están sacando entre 1100, 1200, 1300 pero ya se han tomado estrategias para la próxima semana posiblemente suba todavía mucho más el volumen en vista de que ya hay microbiólogos capacitados para usar el equipo del programa de VIH, hay un equipo de biología molecular, hay otro equipo de biología molecular en malaria, se obtuvo otro equipo que de Senasa se mandó para San Pedro Sula y en virología de Tegucigalpa o otro equipo también de otra casa comercial y en Cortés hay recientemente otro equipo que se ha instalado ese equipo de Cortés hace aproximadamente 1200 pruebas diarias, es así que se va a ir sacando la mora pero depende de la población también, si la población mantiene las medidas de bioseguridad van a haber menos contactos y eso va a ayudarnos a poder ir saliendo de toda la mora que se tiene. Bueno, así está la situación en el país, lo dicen los expertos, ustedes son los expertos los que toman las pruebas directas de las personas que tienen alguna sintomatología de COVID-19. Doctor, gracias por sus consideraciones, ¿un mensaje final? A la población que se cuide, cuídese, lo decíamos, ahora vemos COVID-19 no conocemos, no sabemos si la persona que tenemos a la par es asintomática, entonces la recomendación es que use sus medidas de bioseguridad que tanto se han estado repitiendo en todos los medios de comunicación. Gracias doctor, muy amable por atendernos aquí en Día Político y dando estas recomendaciones Marco, doctor Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras. Recuerde, si sale de su casa o llega a su oficina, use las medidas de bioseguridad, protéjase, use la mascarilla, use su gel, use sus guantes, si se protege usted me protejo yo y nos protegemos todos del COVID-19. Buenas tardes. ¡Gracias!